En seguimiento a las acciones de la Política Nacional de Empleo, que tiene como objetivo brindar mejores oportunidades de empleo para los guatemaltecos y así mejorar la vida de las familias, Leticia Teleguario, titular de la Cartera de Trabajo y Prevención Social, expresó hoy los esfuerzos que diversos sectores realizan. Comunidad Internacional, cuatro ministerios de Estado, empleados y sector empleador, tienen una participación fundamental en las acciones de la Política Nacional de Empleo Digno, explicó la ministra. Hemos priorizado el tema de crecimiento económico, aunado a lo de ese número 8 que trata sobre el trabajo decente y crecimiento económico, generar condiciones políticas, leyes que permitan que haya más fuentes de trabajo y sobre todo trabajo digno para la población. Teleguario informó que con las acciones que comprende esta política se busca crear un millón de plazas de empleo en los próximos 10 años. José Moreno, ministro de Desarrollo Social, indicó que continúan trabajando con el programa Mi Primer Empleo, el cual otorga becas a jóvenes de 15 a 18 años de edad que ni trabajan ni estudian. Estas becas consisten en colocar a jóvenes en espacios laborales como hoteles, restaurantes, etc. Y que está comprobado que un 85% de estos jóvenes se quedan trabajando en estas empresas. La beca consiste en 2.000 quetzales mensuales para cada joven. La empresa está obligada a cumplir con el ICC y con llevarlo al salario mínimo. El total de las becas que estamos cubriendo este año son aproximadamente 16.000. En la beca de Mi Primer Empleo estaremos como con 3.500 aproximadamente este año. La Política Nacional de Empleo contiene cuatro ejes. Generación de empleo, desarrollo del capital humano, entorno propicio para el desarrollo de empresas y el tránsito a la formalidad. También consta con 16 acciones prioritarias, 9 organizaciones corresponsables y más de 250 aliados. Para DCAT me informó Noé Pérez.